Hola, quiero invitarlos este 17 de agosto a nuestro segundo desayuno empresarial organizado por la Universidad del Pacífico. Constará de la charla sobre un tema muy de actualidad que es la norma internacional de información financiera y los efectos de la contabilidad fidedigna. Será dictada por un connotado profesional, don Miguel Vicencio Tapia, con vasta experiencia en el área de auditoría y contabilidad. Se desarrollará en el Hotel Los Troncos, Hortusa 155 de la comuna de Melipilla. ¡Nos esperamos! ¡No falten!